Se acerca el invierno. Mi nombre es John Nieves, de la Casa de los Stars, rey en el norte. Va a dar movilización. Nos mandan para ver si le podemos ayudar en algo. Criatura, no deberías estar en los Siete Reinos. Vuelve al norte, al otro lado del muro. Criaturas, fuera de nuestras tierras. Fuera de aquí. No deberíais estar aquí. Nuestros dioses os pondrán en vuestro lugar. ¡Lucharemos por Invernalia! ¡Invernalia! ¡El rayo del norte! ¡El rayo del norte! ¡Viene bien el rayo de la noche! ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Oh, Dios mío! ¡A volar! ¡Del bitter! No, no. Venía al torb... ¡Hemos visto al torbo! No, no... ¡Te puedes! ¡Ah, querido! ¡Suscríbete al canal! 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 Ey, criatura Sirvientes del rey de la noche ¿Lo has visto o no? Sí, ahora sí, tío Ahora tenemos que decirle a mí qué rollo Lo pone al lado, al lado de uno pone muerte Y al lado del otro pone noche Pues ya está, eso es lo que le tienes que decir Ese que decísse lo hace por nudo Espectro de la noche El invierno eterno no volverá ¿Ya está? Vale Y déjanse al Palacio del Valor de Barcer ¿Dónde está Íñigo? Y busquen allí al bazar ¿Vamos? ¿Tienes un poco? ¿Tienes un poco? A ver, Luis está allí Tenemos que ir para allá Vale Vale, pues Sí, hay que ir para allá Enseñale lo que saben los escuderos del sur Sí, si me escudo poco puedo hacer Entre poco y nada ¿De dónde eras? De aquí, de nuestras tierras ¿De Invernalia? Es un escudo estar Sí ¿No caían ellos? Pues vamos, ¿no? Nos vamos a ayudar a John Nieves, parece Tenemos que llorar al bastardo Venga Parmogulis Es el antiguo Lord Comandante, ¿no? Sí El antiguo Lord Comandante del Castillo Nieves El antiguo, tú lo has dicho ¿Por qué no le debo nada a la guardia? La poca es que queda mucha guardia La guardia ya ha terminado No ¿Qué habéis estado haciendo tú? Bueno, hemos estado ayudando a la diferente gente que hay por aquí en Invernalia Y nos han dicho que viníamos a hablar con usted A ver si también le podíamos ayudar Y que usted sabría cómo arreglar esto ¿Qué podríamos hacer también? Compañor de mi familia, por lo que veo Sí Sí, estuvisteis ayudando a los Targaryen Sí El bastardo Sí Perdona Mi casa es una de las antiguas que vinieron desde Validia con los Targaryen Hace poco tiempo que ya nos ha ido en nieve Y con Targaryen, encantado ¿Habéis visto a Daenerys? No 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 hemos visto a Daenerys Estará con los Targaryen Si la veis le decís que necesito montarla Me ha parecido verla pasar volando Pues no vendría mal, el rey de la noche está por aquí dando guerra Ahora loco Mi espada Necesito saber si te hace o valido Usadla contra la criatura Me enseñamos Sí ¿Tienes que tiene que averiguar si es o no? Hace parte Nodingo No No Cuidado, cuidado, que te llega Abra la puerta, abra la puerta Ah, bueno, ha dicho que la teníamos que utilizar contra ella A lo mejor aquí afuera Son muy poderosos Estos caminantes son muy poderosos Ayudar a John Atormund Atormund No, no, hemos venido Hemos visto a Torgon, no, no a Tormund Posiblemente Gracias Pues cúbrete mejor, por si acaso Inclínalo un poquito hacia arriba Porque como pesa mucho La punta cae Uy, buena Nos manda Aria Sí, hemos estado con ella Está perfeccionando su técnica para acabar con los caminantes De momento no consigue nada de avanzar Hay un callejón donde han entrado unas caminantes Entre ellos creo que hay lo que en su vida fue una hechicera, curandera Necesito saber realmente si es ella Yo no tengo valor para entrar Necesito que me ayudéis, me la identifiquéis Y me informéis ¿Vale? Eh... ¿Cómo identificarla? Pues Tiene unos símbolos en la cara ¿Vale? Que es fácil de identificar No es fácil de ver Os lo he abierto Está muy oscuro No es fácil de ver Vete con Jolly por si se le acerca alguno o algo ¿Tienes Jolly los mapas? Cuidado coche, coche chicos, cuidado Estos si no tienen lanzas de hielo no son tan peligrosos Ey, eh, vaya momento de ponerte a beber Pues no, macho, porque si vas para allá es feor ¡Tú puedes! ¡Polican! ¡Vamos a jugar! ¡Polican! ¡Poligetaria! Se acaba de dejar la voz Venga Luis, ahora te la va a juntar Venga ya Son más falsas Esto es como el Titanic, esta la banda que ameniza mientras que se hunde el barco ¿Cuál te va a enseñar la foto? ¿Las qué? ¿Tu piedra tiene luz? Por ahí un poco ¡Eh! ¡Tu piedra tiene luz rara y cambia! Pues no sé qué han dicho, la idea falta, foto y vídeo Será un mago Foto o vídeo ¿Y la hostia el puto rey de la noche? Menudo montón de... No te rías ¡Dios! ¡Dios! El rey de la noche que no ha podido conmigo, ha podido con Johnny ¡Dios mío! Vale, ahora hay que decirlo bien ¡Fuera de nuestras tierras, criatura! Le he mandado que se vaya de nuestras tierras y se ha ido ¡Aja! ¡Poleto100 meterel! El Apocalipsis Absoluto ha comenzado La plaga al planeta ha infectado Cadáveres sedientos de carne y sangre En busca de saciar su extraña hambre Ayudamos a la gente a cumplir misiones Para que los zombies no devoren sus corazones Y aunque la muerte les llega en ocasiones Con esos consejos cumplirán sus ambiciones